Chabel Otrejo, consejero nacional del Partido Acción Nacional, anunció el total respaldo de los grupos parlamentarios del PAN y el PRD en la Cámara de Diputados a la campaña de Rafael Flores Mendoza, candidato a la gubernatura del Estado por la Alianza Unidos por Zacatecas. El exsenador de la República y Flores Mendoza señalaron que el recurso público es una de las necesidades prioritarias para la entidad, por lo que la coalición entre ambos institutos políticos garantizará que Zacatecas recupere su estabilidad, sobre todo en el ámbito financiero. Es un esfuerzo, diría yo, muy serio por Zacatecas, por intentar que la alternancia, como siempre hemos estado con nosotros en el PAN, sea un vehículo de realmente transformación de los pueblos y buscar la alternancia con otros flores, evidentemente es un objetivo principalísimo de la dirigencia nacional del PAN, apoyo para hablar de parte de la institución completa del PAN, con el doctor López de la área de la dirigencia secretaria, con Ricardo Mayer de la dirigencia nacional y los grupos parlamentarios, que eso representa mucho para el pueblo de Zacatecas, porque representan apoyos tangibles. Tendrían un gobernador apoyado por los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, del PAN y del PAN, que juntos transforman mucho el presupuesto y que en términos reales. Eso implica un bienestar común para Zacatecas, porque implica inversiones del presupuesto federal para Zacatecas. El gasto público es importantísimo para el gobierno, pero el gasto público viene de la Cámara de Diputados. Entonces ahí, ambos grupos parlamentarios, ahora apoyando a Rafa, tanto en las campañas, sería un apoyo real del gobierno y eso sería un apoyo real para el pueblo de Zacatecas desde la Cámara de Diputados. Con Tello y con Monreal, Zacatecas pierde, con Rafa Flores, Zacatecas gana. El grupo parlamentario del PRI no tiene interés por Zacatecas y eso se ha visto ya demostrado en el presupuesto de Grensos de la Federación. Lejos de ir creciendo el recurso que se le estina a Zacatecas, este ha disminuido. Le ha ido muy mal a Zacatecas con el PRI y como dicen coloquialmente, cariño que no se ve reflejado en el presupuesto, no es verdadero, es falso. Ya lo hicimos en el pasado y lo vamos a volver a hacer a partir del 12 de septiembre que tomemos posesión en el gobierno del Estado. Y la gente ya se dio cuenta de esto, es lo más importante y por eso ya en los sondeos de opinión que hemos hecho a lo largo de estos últimos 15 días ya nos dan empate técnico con el candidato del PRI y cada vez más se desploma la candidatura de David Monreal. Con imágenes de Brandon Marín para México Explorer, Carla Padilla.